El presidente de la Asociación Corresponsabilidad en el Transporte, Arturo Valderas Moyano, se pronunció a favor de que las autoridades instalen cámaras del programa fotoinfracción en otras vialidades de gran tránsito, como la avenida Cúmulo de Virgo, avenida Forjadores y algunos tramos del periférico. Y es que refirió que, de acuerdo a estudios del organismo que representa, algunos automovilistas están excediendo los límites de velocidad en las vialidades antes mencionadas. Apuntó que es necesario que de manera paulatina se vaya instalando dicho equipo en otras avenidas de la Angelópolis, a fin de continuar con la reducción de accidentes vehiculares por exceso de velocidad y sobre todo de decesos. En entrevista calificó como exitoso dicho programa, pues recordó que, de acuerdo a datos oficiales, se han reducido los accidentes hasta el 95%, sobre todo en avenidas como la vía Tlizcayo. Para puntual, informó Aarón Martínez.